Gracias quiero darte por tu gran amor por mí Gracias quiero darte amoroso y buen Jesús Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré No quiero más nada Solo conocerte más Solo conocerte más cada día Solo conocerte más Gracias quiero darte Por tu gran amor por mí Gracias quiero darte amoroso y buen Jesús Gracias quiero darte por tu gran amor por mí Gracias quiero darte amoroso y buen Jesús Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Pero al fin te encontré No quiero más nada Solo conocerte más Solo conocerte más Tanto tiempo No conocerte más No conocerte más No conocerte más Pero al fin te encontré No conocerte más Tanto tiempo Tanto tiempo Tanto tiempo busqué Si soy, pero al fin te encontré, pero al fin yo te encontré. No quiero más nada, solo puedo nacer, te vas solo a conocerte. No quiero más nada, solo puedo nacer, te vas solo a conocerte, te vas solo a conocerte. Te vas solo a conocerte, te vas solo a conocerte. Te vas a decir Jesús, te vas solo a conocerte. Tanto tiempo busqué, levantemos nuestras voces, tanto tiempo busqué. Pero al fin te encontré. Unamos nuestras voces a través del mundo para llevarlo a la presencia de Dios. No quiero más nada, solo te queremos a ti Padre. Solo a conocerte. Solo a conocerte. Solo a conocerte. La comunión con ti. Tanto tiempo busqué. Pero al fin te encontré. Pero al fin te encontré. Pero al fin te encontré. Mira que hermosa esa voz es tu suena por el mundo. No quiero más nada. No quiero más nada. Solo a conocerte. Solo a conocerte. Eso es. Abrázalo por la fe mientras cantas. Abrázalo por la fe. Tanto tiempo busqué. Tanto tiempo busqué. Tanto tiempo busqué. Pero al fin te encontré. Qué hermoso. No quiero más nada. Solo a conocerte. Señor. Armén. ệcjaros. Oración. Se no puede. Por la fe mientras cantas. Pero al fin. Ya le Hay que ver. Ay, Dios mío. Dios sí. Ciencias esas voz. No llego más tú Yo no llego siempre más Tanto tiempo Tanto tiempo busqué Pero qué hermoso del pico conocido Lo maldito que nos ha pasado a mi Dios Aleluya 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 Solo estar junto a ti Solo estar junto a ti Solo estar junto a ti Y pronto estar en tu presencia Que más cada día Solo estar junto a ti En tu presencia Solo estar junto a ti Solo estar junto a ti De más en vida Sólo con no ser De más y Jesús Sólo con no ser De más Sólo con no ser De más Sólo con no ser De más De más Qué hermoso Qué hermoso es cuando El hombre o la mujer logra Conocer a Dios Pueden suceder en su vida cosas tremendas